Hola chicos, el día de hoy voy a hacer este look de aquí, mírenlo bien, es un look increíble y es más que nada, el look es inspirado en la canción de Javier López y sí, o sea, la verdad es que alguien de uno de ustedes me pidió, me escribió en Instagram y me dijo mira Valeria, yo quiero que hagas este look de aquí y yo obviamente seguí porque ustedes saben, siempre están bienvenidos a darme sugerencias de videos entonces, este look de aquí es súper sencillo, en realidad voy a usar para una fiesta o para una salida romántica toda sexy en fin, si quieres ver cómo hago ese look de aquí, sigue viendo el video ¿Qué haces? Ok, entonces vamos a empezar voy a usar tres paletas diferentes para este video voy a usar la que está en el giveaway, que es la de Too Faced que se llama Just Peachy, que es fabulosa, me encanta como huele y también la de Anastasia y la de Huda Beauty Girl Obsessions voy a usar esas tres y sí, vamos a empezar yo ya me puse base y me rellené las cejas así que voy a empezar poniéndome de base en todo el ojo mejor dicho, en la cuenca del ojo Peach Sangría que es este de aquí en toda la cuenca del ojo así que empecemos vamos a empezar ya Y ahora que me he aplicado como base SDI y ya me he difuminado todos los colores en la cuenca del ojo Voy a coger con otra brocha de difuminación un poco más pequeña que sea como para definir La paleta de Anastasia es de color café que se llama Cyprus Umber Y lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo pero solo como para definir un poco la colita del ojo Y vamos a extenderlo para la parte de afuera del ojo No importa que esté mucho más alargado la ceja, eso lo vamos a limpiar después Vamos a coger una brocha de difuminación más grande como esta Y vamos a volver a pasar el primer color peach sangría encima de todo y difuminarlo un poco para que no queden líneas demasiado fuertes de café Y con este mismo peach sangría vamos a conectar como que de aquí hasta arriba en los dos lados Para que todo ese café se difumine con el color peach sangría En la difuminación está absolutamente todo créanme Mire, hemos usado solo dos colores y estamos casi listos en realidad Solo nos vamos a agregar en el párpado del ojo Voy a agregar dos colores diferentes El de Huda Beauty, este color de aquí Que no tiene nombre aquí pero es de toda la paleta, es el de aquí de la esquina Es el de esta esquina Y voy a ponerlo en el párpado del ojo Ya puse bien ese color de aquí Voy a agregarle un poco más de brillo pero no extremadamente brillo Voy a agregar el Primavera de Anastasia Y voy a ponerlo solo en el centro del ojo Como que estamos haciendo un halo ahí Como que estamos haciendo un halo ahí Vamos a rellenarnos la parte de abajo de los ojos Antes de limpiar Voy a pasarlo con este pincel Voy a pasarlo con esta brocha Y voy a ponerme el color Y ahora vamos a limpiar con corrector de ojos Aquí, esta parte de aquí de los lados Vamos a cortar totalmente la sombra Aquí vamos a hacer una línea exacta Y vamos a difuminarlo con Beauty Blender Ok, entonces finalmente vamos a agregar Este, un poco de Primavera En el lagrimal del ojo Vamos a agregar Primavera Este color de aquí En el lagrimal del ojo Ahora que ya me puse las pestañas postizas Y el delineador Voy a proceder a ponerme el labial Voy a usar una combinación de dos labiales Uno de Anastasia y uno de Estée Lauder El color Rose Excess Y de Estée Lauder Y de Anastasia Voy a usar el Days Que son una combinación Los dos son una combinación perfecta De lo que J-Lo usa en el video de ella Ok chicos Entonces ya me agregué el labial Y la combinación de los dos labiales Y esto es lo que quedó Y finalmente voy a terminar todo el look Con un poco de iluminador Voy a usar el iluminador de Becca Y... Me tratas como una princesa Y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Y ya chicos Ese es el look para el día de hoy Espero que les haya gustado el video Si les gustó no se olviden de suscribirse a mi canal Y de darle like a este video de aquí Si quieren algún video en específico O alguna sugerencia de algo en específico Como otra canción o algo así No se olviden De enviarme mensajes a mi cuenta de Instagram O a mi cuenta O ponerlo en los comentarios aquí Y eso es todo ¡Gracias!